Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Y tenemos la segunda semifinal del Mundial Femenino 2023 que se disputa en Nueva Zelanda y Australia. A primera hora el equipo local, la selección de Australia, jugó contra Francia en un partido que inicialmente terminó empatado a ceros y se definió en una de las tandas de penales más emocionantes que hemos vivido en el fútbol femenino y en donde se impuso al final el equipo local. De esta manera, Australia consigue una hazaña para su selección femenina y es llegar por primera vez a las semifinales del Mundial Femenino de Fútbol marcando historia en este torneo de selecciones organizado por la FIFA. Apoyada además, sin duda alguna, por el público, como locales alientan permanentemente a su selección. La selección francesa de fútbol tuvo este impase al caer en esta fase de cuartos de final y seguramente su favoritismo, que siempre ha estado ahí, una vez más se diluye lentamente en el curso del campeonato. Y a segunda hora tuvimos el partido entre la selección de Inglaterra y la selección colombiana de fútbol que terminan ganando las inglesas dos goles por uno. Colombia se convirtió en la selección del continente americano que mejor representó, valga la redundancia, al continente a estar entre las ocho mejores selecciones del Mundial de Fútbol Femenino. Pero al final no bastó, pues las colombianas caen precisamente contra las campeonas de Europa y sin duda alguna, una de las selecciones favoritas para llevarse la Copa del Mundo, una vez obtenido precisamente su título de Eurocopa. De esta manera, España se enfrentará a Suecia el próximo martes en este Mundial de Fútbol y el día miércoles las locales estarán jugando entonces contra la selección de Inglaterra. Déjenos sus comentarios. ¿Quién cree que va a ser la favorita para llegar a la finalísima del Mundial de Fútbol? Suecia o España o Inglaterra o Australia. Lo más importante, pase de la voz a la barra jurídica y futbolera de Fútbol al Derecho. Nos encontramos pronto. Chao, que estén muy bien.